La India Morena Esta nena me tiene loco, es mi sueño, mi vida, mi foco La quiero seducir poco a poco, linda morena me tienes loco Esta mea que me hace volar, yo con ella quiero vivir Dana eres mi reina especial, a tu lado yo me quiero ir Esta nena me tiene loco, esos ojitos chinos en su rostro Sus caderas me ponen hot, su sonrisa me transmite calor Chiquita bella no lo pienses más, que yo contigo quiero bailar Quintemonos, el antifaz, linda morena te voy a atrapar Tu eres increíblemente sensual, me enamoraste al verte pasar Tu cuerpo mamacita me hace delirar, y tu mirada me pone mal Tu eres increíblemente sensual, me enamoraste al verte pasar Tu cuerpo mamacita me hace brillar, pues tu cuerpo es hecho para bailar Y esa linda morena que busca la playa, le gusta la arena y el sol Con su piel canela, sus labios rojizos me derrite el corazón Ay mami ven pa' acá, te voy a cautivar Con ese cuerpo de princesa que quiero tocar Y esa linda morena que busca la playa, le gusta la arena y el sol Con su piel canela, sus labios rojizos me derrite el corazón Ay mami ven pa' acá, te voy a cautivar Con ese cuerpo de princesa que quiero tocar Suéltate nena, vamos a la arena, esta noche liberamos las fieras Tu piel canela, parte del play rock, sol del verano I want to make love, grados de alcohol corren por tu piel Esos tus labios que saben a mil Linda morena te quiero comer, si tu negrito déjate morder Ya no puedo más en esta realidad, de nada me una oportunidad Linda morena te quiero tener, son tus labios los que me hacen perder Yo te quiero hoy besar, esta noche no la vas a olvidar Una noche más, estaremos hoy sin dificultad Sí, por tu a Music Presence, Kike Puentes, Javi Rodríguez Tu eres increíblemente sensual, me enamoraste al verte pasar Tu cuerpo mamacita me hace de liar, y tu mirada me pone mal Tu eres increíblemente sensual, me enamoraste al verte pasar Tu cuerpo mamacita me hace de liar, pues tu cuerpo se echó para bailar Y esa linda morena que busca la playa, le gusta la arena y el sol Con su piel canela, sus labios rojizos me derrite el corazón Ay mami ven pa' acá, te voy a cautivar Con ese cuerpo de princesa que quiero tocar Y esa linda morena que busca la playa, le gusta la arena y el sol Con su piel canela, sus labios rojizos me derrite el corazón Ay mami ven pa' acá, te voy a cautivar Con ese cuerpo de princesa que quiero tocar Quiero tocar, quiero tocar, quiero tocar Quiero tocar, 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 tocar Siente la presión, vamos con tensión Chica, armemos la revolución En la cama tú y yo, haciendo el amor Me besan, me tocas, entramos en ritmo y ras Le voy quitando el estrés y ras Su cuerpo me pide más, me miran los ojos, le quito la ropa Mi chica que explota y ella grita yes Ya no puedo más en esta realidad De nada dame una oportunidad Linda morena te quiero tener Son tus labios los que me hacen perder Yo te quiero hoy besar Esta noche no la vas a olvidar Una noche más estaremos hoy sin dificultad Linda morena